Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. El jueves pasado el gobierno mexicano informó que aplicará aranceles a ceros planos, a lámparas, carnes de puerco, embutidos y algunas preparaciones también alimenticias, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos provenientes de allá, de los Estados Unidos. Pero estos productos no son precisamente los que se venden o los que son más consumidos en la República Mexicana, pero fueron estratégicamente elegidos por la Secretaría de Economía, pues son los estados y los condados donde se produce la mayor parte de estos bienes, son los que están apoyando, en este caso, al Partido Republicano y al gobierno de Donald Trump. Para hablar acerca de esta escalada también en la situación diplomática que hay entre Canadá, México y los Estados Unidos, hacer un análisis también de cómo nos estará repercutiendo estos impuestos arancelarios en la economía interna de Veracruz. Se encuentra con nosotros esta noche en la entrevista el doctor Rafael Vela Martínez, investigador de la Universidad Veracruzana, miembro de este cuerpo de editorialistas, también de este espacio informativo. Doctor, un gusto tenerlo esta noche. Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. En el escenario macroeconómico, ¿qué impacto tienen los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al país? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a nuestro amable auditorio y gracias por la invitación. Es una estrategia deliberada de Donald Trump donde busca el retener mayor cantidad de recursos, mayor liquidez dineraria, porque estamos en medio de una crisis económica a nivel mundial y con ello, bueno, él ha estado subvencionando lo que es la economía en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esta estrategia de poner aranceles a lo que es el acero y el aluminio, al aluminio en un 25%, al acero en un 10%, lo que busca es tener una mayor captación de recursos hacia los Estados Unidos y darle una ventaja a la producción, ¿no? Es paradójico porque incluso estos aranceles no se los aplica a sus peores enemigos, ¿no? Así es. Que ahora parecieran ser sus mejores amigos, ¿no? Sus mejores, o sus aliados. Corea y China. Y sí lo hace con los amigos, ¿no? Que en este caso los mexicanos. Evidentemente, todo apunta a nivel nacional a que puede generar el cierre de algunas empresas y puede generar cierto tipo de desempleo. En la política, en cuanto a economía interna en los Estados, ¿cómo nos estaría a nosotros, los veracruzanos, afectando esta misma tensión diplomática entre Canadá, México y los Estados Unidos, doctor? Bueno, en el caso de Veracruz, a lo mejor en un primer momento el impacto no es tan fuerte, porque a diferencia de otros Estados, como Jalisco, Coahuila, el Estado de México, Aguascalientes, que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, inmediatamente sus gobiernos invirtieron en parques industriales, en infraestructura, en vías de comunicación, vincularon a su universidad con las empresas para generar tecnopolos. A diferencia de ellos, en Veracruz nunca sucedió eso, ¿no? Tuvimos, como bien está documentado, gobiernos de muy bajo perfil, más preocupados por una actitud depredadora que por alentar el desarrollo de la entidad. Y eso, pues, nos dejó al margen, ¿no? No tuvimos ningún beneficio capitalizable en términos industriales, en los avances y cambios tecnológicos en el Estado de Veracruz. Entonces, en ese sentido, podría no pegarnos de manera inmediata, salvo algunas empresas vinculadas con esta actividad, como podría ser Tamsa, ¿no? Donde entonces sí se podría prever a lo mejor una contracción en la producción y eventualmente algún tipo de despidos, ¿no? Usted está tocando un tema muy importante. ¿Hay riesgo en que se dejen de generar empleos en el país? Incluso también hay riesgo de que muchas personas que se fueron a Estados Unidos a emplearse en estas grandes industrias pierdan finalmente su manera de ganarse la vida, es decir, sus ingresos. Bueno, al momento ha sido favorable las estrategias de Donald Trump. El hecho de que haya mantenido mayor liquidez en los Estados Unidos le está dando resultados, porque la economía en Estados Unidos sí está creciendo. Contrario a lo que estaban previendo muchos analistas de la economía a nivel mundial, sí está creciendo. O sea, la actitud, si tú quieres, proteccionista o depredadora de los Estados Unidos le está dando resultados. Y la economía está creciendo y está creciendo el empleo y están incrementándose los salarios, ¿no? Tan es así que eso se ve reflejado incluso en el monto de las remesas de con nacionales que para el mes de abril incluso rompió récord. Para el mes de abril de este año rompió récord en toda la historia de lo que es el envío de remesas de los Estados Unidos, ¿no? Muchas personas han dicho, doctor, que los aliados económicos van más allá de los Estados Unidos. ¿Hacia qué mercados tendría que ver la economía mexicana, los productores, los grandes empresarios, los micromedianos también empresarios en el país? ¿Hacia qué economías tendrían que ver para, pues, finalmente pasar este trago amargo de la posible ruptura que habría entre la relación económica entre los Estados Unidos y México? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es una diferenciación de las diferentes economías. Porque cuando hablamos de la economía nacional, en el promedio entran todos, ¿no? Y no obstante, el Estado de Veracruz, pues, ni siquiera está en el promedio de lo que es la actividad económica industrial, que es donde primero va a pegar, ¿no? Bueno, lamentablemente, el Estado de Veracruz no tiene una economía muy fuerte a nivel industrial. La población económicamente activa prácticamente, en términos porcentuales, sigue siendo la misma que existía en 1990. En el caso del sector agropecuario, que anteriormente era prácticamente del 40% la población económicamente activa que estaba en ese sector, hoy se ha reducido a un 23%. Y tú me preguntas, ¿dónde está esa gente? Bueno, esa gente migró a las ciudades. Y a lo mejor uno puede pensar, es que las economías se están terciarizando, se están fortaleciendo. Sí, en parte es eso. Pero más se ha incrementado la actividad informal, ¿no? Una migración del campo a la ciudad que vienen en una estrategia de sobrevivencia y que se van incorporando en una actividad, en el mejor de los casos, de microempresarios y que hoy por hoy, advertimos, no ha habido una política de apoyo, digamos, en las últimas décadas para esos pequeños empresarios. Es decir, doctor, ¿ha sido realmente benéfico el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? ¿Ha sido benéfico para México y ha sido en algún momento benéfico para Veracruz? Sí, para México, en lo general, en el promedio, sí, evidentemente, para esos estados que modificaron, se actualizaron en términos de infraestructura, de tecnología, de equipamiento urbano. Para el caso de Veracruz, también, pero porque nos abrió las puertas para ciertas actividades que son preponderantes en el sector agrícola, como es la exportación de café, como es la exportación de la azúcar. Estábamos exportando azúcar refinada y actualmente estamos exportando más cavado. La exportación también de lo que es los cítricos, principalmente limón persa y el tabaco. En ese sentido, sí, y esto ha fortalecido las economías regionales. Quizá justamente por este empuje de los productores de estas actividades, fue que los gobiernos estatales los abandonaron a la suerte y dejaron de invertir en el sector agropecuario, en particular en el sector agrícola en el estado de Veracruz. ¿Cómo potenciar el consumo interno? Algo que se nos olvida porque finalmente, pues muchos de los productos que traemos de los Estados Unidos o que nos gusta consumir, que son de los Estados Unidos, los cosechamos en mejores condiciones quizá, en mejores cuestiones también nutrimentales. Pero no lo hacemos, no lo hacemos porque muchas veces menospreciamos el producto que se cosecha, que se cultiva en México, porque pensamos que es de mejores calidades los que vienen de Estados Unidos. Usted que ha hecho una investigación sobre lo que consumimos los jalapeños, las distintas zonas metropolitanas en el estado de Veracruz, ¿cómo debemos finalmente detonar el consumo interno de nuestras regiones? Bueno, el estado de Veracruz tiene una gran ventaja comparativa en relación al resto de los estados de la República Mexicana y es que tiene ocho zonas metropolitanas, ocho ciudades medias, es decir, de más de 100 mil habitantes, que generan conurbaciones, conurbaciones en ocho puntos del estado de Veracruz y que son muy importantes porque son los puntos donde se concentra la riqueza. Estamos hablando, ya actualizado el cálculo a un salario mínimo de 88 pesos diarios, el mercado interno nada más por sueldos y salarios de las ocho zonas metropolitanas es de alrededor de 13 mil millones de pesos cada mes, 13 mil millones de pesos que ese dinero cae e inmediatamente sale de las economías, se fuga principalmente. En las grandes empresas transnacionales, no voy a mencionar nombres, pero en las grandes empresas transnacionales, en las grandes plazas comerciales, otra gran cantidad se va en el pago de telefonía celular, de tarjetas de crédito, de la hipoteca del coche, de la casa, y una cantidad, digamos, de alrededor de un 40% de ese ingreso, o sea, estaríamos hablando de al menos 6 mil millones de pesos mensuales, ese dinero lo ocupa la gente en comprar productos agropecuarios. Lamentablemente, como estamos en una crisis del sector agrícola, totalmente documentada por muchísimas investigaciones, pues esos productos que vamos y compramos nosotros en el tianguis, en el mercado, no los estamos produciendo en Veracruz. Esos productos vienen del Estado de México, vienen de Hidalgo, vienen de Puebla principalmente, y de otros estados más lejanos como Michoacán y Jalisco. Oiga, doctor, tienen una idea clara y tienen una idea real, un panorama, un conocimiento del panorama actual en el que está viviendo el sector primario, la candidata y los candidatos que buscan la gubernatura del Estado de Veracruz, y finalmente, las propuestas que en este momento hemos escuchado, que les falta todavía mucho desarrollar y que les falta mucho profundizar, ¿verdaderamente contemplan el rescate del sector primario de lo que finalmente los veracruzanos muchos se mantienen? Yo he escuchado propuestas de los diferentes candidatos, quizá no como uno como académico esperaría que lo plantearan, porque nos movemos en dos diferentes pistas. El político se mueve bajo un criterio de rentabilidad política y habla de lo que quieren escuchar los ciudadanos. Y nosotros queremos que nos digan el cómo le van a hacer, no el qué van a hacer, sino el cómo le van a hacer. Ahí me parece que en general hay serias limitaciones en ese sentido. De ahí la necesidad de tener pláticas francas y abiertas con los candidatos para que puedan ellos contestar a lo que a uno le interesa, saber ir un poco más allá, porque al momento uno escucha lo que ellos te quieren decir. Y a uno como académico, seguramente a muchos empresarios y productores, les interesaría conocer cuál es la respuesta frente a los problemas que está uno viviendo. En resumen, doctor Rafael Vela, investigador de la Universidad Veracruzana, si en algún momento se llegara a echar para atrás el Tratado de Libre Comercio, ¿no sería el acabose de la economía mexicana el romper con los Estados Unidos? No, definitivamente no hay alternativas. Me parece que en los momentos de crisis son los momentos en los que puede crecer y muchas empresas lo han hecho, pueden despegar. A nivel nacional, me parece que los estados del norte, principalmente sus gobiernos están articulando ya, incluso no bajo la tutela federal, sino por iniciativa propia, con economías de oriente. En el caso de Veracruz, me parece que hay que definir toda una estrategia. Creo que ahorita esto que está sucediendo, que podría plantearse como los inicios de una guerra económica entre México y Estados Unidos, en gran medida estaría obligando a los candidatos a la gubernatura, para el caso del estado de Veracruz, a replantear lo que son sus plataformas electorales. Porque esta coyuntura puede agudizarse. Yo creo, por como se da el comportamiento del presidente Donald Trump, que no se va a quedar esto así. En el momento en que él advierta, como bien señalabas al inicio de la entrevista, que le están pegando a los productores de los estados, que lo están apoyando, los republicanos, él va a actuar de manera mucho más agresiva. Sabemos es un tipo muy desequilibrado. Y no me extrañe que en el corto tiempo le empiece a plantear tarifas a la cola de langosta, al camarón, al atún, al aguacate. Y después de ello, yo no dejaría de lado la posibilidad. A lo mejor soy catastrófico, pero creo que es necesario tener una visión así para prever las circunstancias. Podría venir aranceles a lo que es los cítricos. Me parece que es un punto muy claro que tendrían ellos, porque Florida es muy fuerte con Donald Trump. Entonces, sobre los cítricos, sobre el café, sobre el tabaco, y bueno, pues ya de manera paralela vendría lo del azúcar, que de hecho ya se dio. Ya hay efectos de ello en la economía veracruzana. Ya no se está produciendo azúcar refinada. Y eso, bueno, pues nos puede impactar no solo a los productores, sino a economías regionales de toda la entidad. Le quiero agradecer al doctor Rafael Vela Martínez, el que esté esta noche con nosotros, platicando de este tema muy importante. Y sobre esta misma forma tan visceral de ser Donald Trump, pues finalmente ya en pasados días ha aventado un tuit, que todo el mundo lo ha cuestionado y dice, personas como yo tenemos el derecho de equivocarnos, pero también tengo el derecho de perdonarme a mí mismo. Hay por ahí ya hay un buscapié que ya fue lanzado desde su cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ángel, estamos para ser. Nosotros vamos del otro lado del estudio a despedir el espacio informativo. ¡Gracias!